El municipio de Guayaquil y el Ministerio de Salud Pública lograron un acuerdo para dotar a la ciudad de dosis y vacunar a 1.8 millones de personas contra el COVID-19. El acuerdo se logró tras la reunión sostenida en Quito entre representantes del municipio de Guayaquil y el ministro de Salud Mauro Falconi. Se trata de la dotación de 3.600.000 dosis de vacunas para inmunizar a 1.800.000 guayaquileños. El ministerio aportará con las fórmulas a través de un cronograma que deberá ser específico, mientras que la alcaldía aportará la logística para este proceso. Esa es nuestra parte básicamente, nosotros hemos adelantado desde hace un tiempo, tenemos sectorizada a la ciudad con puntos de calor, los lugares de mayor incidencia, tenemos grupos poblacionales, gente vulnerable. La ciudad contará con ocho puntos grandes de vacunación. Las características propicias son, por ejemplo, el centro de convenciones, el teatro centro de arte, está también la ciudad de la deportiva Carlos Pérez Perazo, también tenemos nuestro complejo Sumar, el Palacio de Cristal, esos son los que ya están básicamente definidos. Ahí hay tres que todavía estamos buscando la mejor opción. Así mismo se analiza la aplicación de las fórmulas a las personas que no pueden salir de casa. La vacunación no es sinónimo de relajación, pues la pandemia continúa. El hecho de estar vacunados no exime de que no seamos mascarillas y nos sigamos cuidando. Hasta que no esté la mayor parte de la población mundial inmunizada, seguiremos con los mismos cuidados. El acuerdo será firmado por el ministro de Salud y la alcaldesa de Guayaquil. Por el momento, las autoridades no han definido el mecanismo de negociación para la adquisición de las vacunas. El único objetivo, el que todos queremos sin duda, poder pasar la página, poder empezar a contar una nueva historia en la ciudad y en el país, poder hablar finalmente de reactivación, de empleo, de obras. El municipio tendrá una plataforma donde estará la lista de los vacunados y los primeros en recibir las dosis serán los más vulnerables, tal como lo establece el plan de inoculación que lleva a cabo el gobierno. Y sepan los medios de comunicación y la ciudadanía que la alcaldesa y el vicealcalde serán los últimos en vacunarse en la ley. Jorge Celit de Lerama Noticias.